La está buscando Pereira, se va quedando con ella, toca sobre Pulgar en el círculo central. Once y medio del primer tiempo, en Vita Radio Nacional, ahí ve once a treinta. Con todo el equipo de fútbol, la zona y sombra, llegando al mundo. En nuestro canal de YouTube, como siempre, en esta noche de la Copa Libertadores de América. La está sacando Bruno, se va a rimar sobre mitad de la cancha, es una caldera realmente para ganar. Se la pide de la Cruz, vino cortito para Nicolás, que arranca de ocho. Se va quedando con ella, de la Cruz, de la Cruz, levanta la cabeza, busca compañía. Va a atravesar el círculo central, el doce del primer tiempo, no tiene goles el partido. La están buscando contra la banda izquierda, va a buscar Pereira. Pereira tocó sobre Alexandro, la marca, sacando afuera Milán, bajo. Hay otro lateral que va a tomar el Flamengo, ya lo hicieron. Vino para Plata, enganchó, dividió y perdió. La marca bien, Damián García, se va quedando con ella. Allá más García, pasa mal, la robó Plata. Y Plata, de rascaeta, de rascaeta, toca hacia adentro, me devuelve sacando Pernadol. Mirá, buscando Leo Fernández, vino para el cangrejo. El cangrejo para Leo, se acorre a toda velocidad contra la banda izquierda. Y va a buscar más que engancha, se va quedando con ella. Sacó el centro, atención con esto, va Leo, tocó adentro, el cangrejo. Gol, tiró, está, palo, gol, 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 gol. 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 Le peñaron el cangrejo, el cangrejo Cabrera, el manual del contragolpe. Fuieron sobre la banda izquierda, el centro y Leo Fernández, con un pase extraordinario. La tiró hacia adentro y el cangrejo con el alma, con lo que le quedaba de aire, para pegarle abajo contra el cambio derecho. La pelota dio en el palo y se metió al fondo del arco. Y el grito es uno solo entre la gente de Peñarol y el Flamengo. Lo gritan los carboneros de gargantas rotas. Lo grita el diegazo ahí abajo, la fiera. Apareció el cangrejo, Peñarol uno, Flamengo cero, el cangrejo para el Peñarol Copero. Está ganando Peñarol. Fútbol a la sorisombra, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, brillante el contraataque de Peñarol, muy bien ejecutado por los jugadores de Peñarol. Mal toda la defensa, sobre todo el lateral derecho y el arquero también. Pero el gol vale un Perú. La verdad es esa, pocos minutos de juego. No le pega bien el jugador de Peñarol, pero la pelota entra y la está ganando Peñarol. Que estaba bien parado en el campo de juego, pero ahora además va ganando. Contragolpe perfecto del equipo de Diego Aguirre. Recuperación y rápido. Saliendo a buscar el arco rival, lo que hablábamos en la previa. Lo que tenía que buscar el equipo carbonero. Pase filtrado de Leo. Cambio de frente perfecto de Jaime Baez sin que pique ese balón. Se la dio Maxi para el cangrejo que apareció por el costado izquierdo. Y este tampoco la dejó picar. Definió de primera contra el palo. Y el palo después hacia la red para poner el primero a los 14 en el Maracaná. Lo gana el Mancha 1 a 0.